Ahora para enterarte de las cosas tienes que ir a la prensa rusa. Rianovosti dice que del 2006 al 19, los rusos aprobaron 1.200 millones para que Cuba desarrollara cuatro bloques de 200 megawatts en la Máximo Gómez y en la Habana del Este. Y no pudieron usar los créditos porque sencillamente no pudieron reunir el repago, que es el 10%, pero eran 120 millones. Y eso lo ganan ellos de sobra en las remesas que van de Miami y en los médicos que exportan. Así que no hay una justificación racional. Esa es una exposición que Cuba no puede explicar y los rusos sí lo explican, que están muy desilusionados con la forma en que están manejando los fondos. Tenemos una gráfica aquí con la información que tú nos entregaste, a ver si me la explicas. Bueno, esto es otra cosa que es alarmante. Por ejemplo, todo el mundo sabe que Díaz-Canela, aunque ya en el 2018 era el presidente del Consejo Estado de Ministros, se le diseñó una constitución para inventar el cargo de presidente y sale en el 19. Cuando Díaz-Canela hereda todo este tema del gobierno, se desarrolla vertiginosamente por Gaeza, que yo lo considero un gobierno paralelo. Una inversión loca de muchos hoteles, no de cuatro y cinco estrellas, algunos plus. Y todos pasan por la cantidad de doscientos, trescientos, cuatrocientos. Yo tomando solamente los ocho más emblemáticos, llegué a esa cantidad que son dos mil ciento cincuenta millones. ¿Se han gastado en hoteles dos mil ciento cincuenta millones? Sí. Y no está la lista completa, son ocho o diez hoteles emblemáticos, porque son cinco estrellas y plus. Y tú dices que con ese dinero puedes comprar ocho plantas, ocho termoeléctricas, de doscientos megawatt a doscientos cuarenta millones, que es un precio racional. Yo le puse veinte millones más, calculados en doscientos sesenta millones, basándome en el sistema europeo de construcción de plantas, que es llave en mano. Eso incluye el payroll. Sin embargo, los especialistas dicen que en estas áreas del Caribe, como en Cuba, la mano ahora es más barata y podía depreciar más el costo general de eso. Es decir, que no hay una justificación para no haber tenido en el tiempo de la llamada revolución, que son sesenta y tantos años, más de medio siglo, haber no reparado, sino sustituido la red energética nacional.